Bueno muchachos, acá estoy con José Vicente Gusquiza, el Eric Castaño y Julio Vargas. Tenemos tremendas visitas, un récord que es difícil recordar. A mí de verdad me hablan, me cuentan de las batallas que tienen y me pierdo. Pero bueno, José, ¿qué te parece estar acá? ¿Qué tal el gimnasio? ¿Qué es la gente? ¿Cómo te sientes residuo? Bueno, pues magníficamente residuo, como no podía ser de otra forma. Y bueno, pues aquí la gente con muchas ganas, en un gimnasio bastante nuevo. Se ve todo que está nuevo, los aparatos muy bien para la práctica de los deportes de combate. Y nada, disfrutando de un curso a gusto y luego disfrutaremos de una buena comida a la chilena también. Bueno, claro, ahora vamos a ir a comer. Lo otro que te iba a decir, porque en realidad tu historia para nosotros ha sido un poco difícil de desimperar. Y por lo que yo leí, tú partiste en karate, me parece, y en otras disciplinas y conociste un tailandés. Y ahí empezó tu iniciativa en el Muayté. Hombre, lo bueno que tiene el Muayté, por ejemplo, es que tiene muchos años, tiene más de mil años. Entonces, tiene la experiencia de esa cantidad de años en la competición, en el ring. Entonces, hay muchas más que aprender. Siempre hay algo que aprender. Cosa que, por ejemplo, pues no lo sé, en todo, todos tenemos que aprender mucho. Pero bueno, vamos a decir que, por ejemplo, veo que es en full contact, aquí vos, y ya se queda ya reducido hasta aquí. Y yo veo que en Muayté, pues siempre uno anda cojo. Siempre uno anda cojo, siempre hay cosas para aprender. Y a mí eso me encanta, el poder aprender. No solo enseñar, que me toca habitualmente enseñar en los cursos, sino aprender cositas, ¿no? De un tailandés o de cualquier otra persona, que ves detalles, porque al final, cuando ya uno tiene cierto nivel, son detalles. Ya no son grandes cosas, son pequeños detalles que hacen mejorar el bagaje técnico a uno para enseñar a los demás. Que al final es lo que... Oye, bueno, aprovechando también, hablar de tu hijo, que dentro de lo que investigué también, vi que tu hijo se campeona ahora. Entonces, cuéntanos. Hombre, la historia de mi hijo y la mía son muy diferentes. Él mamó los deportes de combate porque nosotros vivíamos encima del gimnasio. Entonces, desde que era pequeño, pues... Pero yo no tenía un interés especial en que él fuera competidor. Yo quería que él hiciera su vida. De hecho, él estuvo haciendo pelota vasca, por ejemplo, vosotros somos vascos. Y yo decía que él haga deporte, que es lo importante. Luego, si le gusta nuestro deporte, pues mejor que mejor, ¿no? Yo no esperaba que hubiera llegado tan lejos. Aparte, él siendo un buen estudiante, cosa que no fui muy buen estudiante. ¿Entiendes? No, la verdad es como son. Él es ingeniero biomédico y con trabajo. Entonces, encima es investigador. ¿Ingeniero biomédico y campeón? Y tiene premios por investigación. Entonces, era muy complicado el mantener ese ritmo de entrenamiento con el nivel que él tiene. Entonces, este año ha decidido dejarlo con 30 años, después de haber hecho unas 80 peleas, más o menos. Pero yo siempre le he dicho, mientras tú disfrutes de la competición, sigue. Cuando ya no puedas, lo dejas, no hay ningún problema. Y yo me he quitado un peso encima, porque era mi hijo y siempre sufres mucho cuando... Claro, cuando va al combate. Aparte que son profesional, entonces no es... Sí, no es lo mismo. Al final, eso le llega a uno más que... Pero muy bien. Él está muy contento con haber hecho kibos y sigue entrenando. De hecho, ahora me está dando unas clases que de la mañana las da él. Sigue vinculado, sigue entrenándose para estar en forma. Y bueno, pues muy bien. Oye, perdón, tenemos que agradecer también a tu patrocinador Top Ten. Sí, es una marca alemana legendaria. Es la que pone los guantes en las olimpiadas, en boxeo. Y en la federación en Huaco, es uno de los sponsors oficiales, el más grande. Top Ten. Entonces, tiene un material de muchísima calidad. Y como tal, pues a mí me gusta llevar sus productos. Y bueno, y encima me apoyan, pues estupendo. Pienso lo mismo. Hubo unos años en que estuvo incluso mal visto. Parecía que teníamos que escondernos. Parecíamos que éramos los locos de los deportes de combate, de boxeo, de kibosin, del muay thai. Y te miraban, ibas a una radio y te miraban como... O a una televisión, te miraban como el raro este, ¿no? Ahora no. Ahora ya se aprecia realmente el trabajo que hay detrás. Y que hay profesionales, de verdad, hay gente muy, muy válida. Y gente que no está loca. Bueno, un poco estamos todos, pero no solo la gente del deporte de combate. Sí, ya sabes a lo que me refieres. Pues yo creo que lo más importante es una disciplina de vida, ¿no? Más que otra cosa. Una disciplina de vida y es muy importante que el profesor comprenda eso. Porque también es verdad que se ha dado un fenómeno, no sé a qué pasará, me imagino que esto es mundial, que hay mucho profesor que no está preparado. No está preparado, se cree que lo sabe todo. Eso es una... no sé... para mí creo que es el mal que tenemos ahora. Los profesores tienen que ser bien formados. Intentar no hacer campeones del mundo, sino hacer personas. Eso es lo más importante. Después ya vendrá lo demás. Para mí, yo siempre suelo decir una frase, que prefiero un alumno que no sea gran cosa, pero que sea buena persona, que un campeón del mundo que sea un gilipollas. Con eso se reduce... esa es mi filosofía de la vida, en la enseñanza. ¿Qué podrías contar tú de lo que fue entrenar al Eri, llevarlo a competir afuera, al mismo Julio que competieran afuera y llevar chilenos y cubanos en este caso? Hombre, es que yo... mi historia también es un poco complicada. Yo fui a vivir a Cuba en el año 91. Bueno, fui a... bueno, a través de un amigo que murió. Bueno, mi historia es un poco larga. Y me quedé durante un año. Y bueno, lo único que hacía era... Entrenaba allá y luego iba a las peleas que tenía profesionales en Europa o por ahí. Y volví a otra vez porque hice un grupo muy... De lo que hemos hablado antes, un grupo muy compacto, de los que estaba Eric. Y teníamos una gran unión. Yo les enseñaba lo que es la técnica, porque ellos no conocían la técnica y bueno, y también la táctica, ¿no? Y después esta gente fue la que... Eric vino a Chile, otros fueron a Miami. Y bueno, y hemos seguido en contacto. Nunca hemos dejado el contacto. Y yo por eso he venido... yo he venido a Chile por Eric siempre. Y a Miami también. He ido por Eric y sigo yendo y seguimos teniendo un... Entonces, Chile es una consecuencia... Oye, digo, Julio es una consecuencia de los dos. El alumno de Eric fue a Miami y ahí no pudo quedarse por un tema de papeles. Entonces, Eric le dijo, puedes ir con José al País Vasco allá. Y yo le dije, si no hay problema, porque lo había visto aquí en Chile pelear y tal. Y me parecía un buen chaval. Vino y bueno, lleva ya, no sé si... no sé, 18 años o... Y aparte se ve buena persona y a ti te agrada... se nota que valoras mucho eso. No, no, si no, no estaría conmigo, seguro. Y me atenté con una pregunta. En realidad no te iba a preguntar más, pero me atenté con una más. Para mí una de las pocas... porque hay pocas imágenes. Hay muchos estilos de competencia, pero yo creo que una de las peleas que más me gustaría que contaras un poquito es de la pelea que tuviste con Prestia. Joe Prestia. Con Prestia peleó con Decker dos veces. Una perdió, otra ganó. Los dos eran de un estilo parecido. Muy, muy fuerte. Son gente muy, muy fuerte y muy física. Entonces yo a Prestia, ya lo conocía de las peleas de allá, de Francia y eso de Canal Plus. Y hice una táctica que era darle lo que no le gusta. Es un poco eso, ¿no? Joderlo. Sí. Utilizar la velocidad, la variedad técnica. Luego yo estaba entrenando en Cuba cuando eso. Y yo pesé menos que él. Y yo bajé demasiado de peso y no me notaba fuerte a la hora de golpear. Sí, me pareció que estaba flaco. Sí, estaba muy flaco y me notaba que no pegaba duro. Entonces tuve que utilizar, como era una pelea nueve rounds, pues tuve que utilizar, pues eso, estrategia. Toco abajo, toco arriba, hago una valla y está pego. Ese tipo de trabajo y muy tranquilo, muy tranquilo. Porque yo le dominaba en velocidad, claramente, y técnica. Y él era más fuerte que yo porque lo notaba al cogerle y decía, esto es como un toro. Igual que un toro. Entonces, bueno. Y, bueno, es un... Hay que torearlo. Hay que torearlo sin descuidarse mucho porque, oye, Prestia tenía varias peleas entre adelante que ganaba en el último round, por KO. Entonces, había que estar bien hasta el último momento. O sea, siéndote honesto, yo también admiro a Prestia. Prestia es un tipo que me entretene verlo pelear en un espectáculo. Así que, verte a ti pelear con él, para mí fue súper motivante dentro de todo tu récord, digamos. Sí, yo realmente no tengo... Bueno, no tengo. Ahora tengo menos porque se me quemó la casa donde tenía mis vídeos encima. Si hace en enero se me quemó la casa entera. Entonces, bueno, cosas que pasan en la vida. Yo tenía bastantes vídeos para colgar porque nunca me gustó colgarlos. Pero dije, bueno, ya los iré colgando poco a poco, para que la gente vea, ¿no? Me he quedado sin colgarlos casi. Algunos que hay por ahí distribuidos, pero poca cosa. Y nada, cosas que... Bueno, Euskiza, lo único que te puedo decir es que estamos muy contentos acá. De verdad, es una alegría tenerte, conocerte además. Y además ver a alguien que sabe técnicas de Tai al mil porque... No, no te pases. No, pero sí, hay que ser honestos. Los peleadores que has sacado adelante, los títulos que han ido consiguiendo, lo dicen. No lo dices tú, lo dicen los logros de tu... Así que, gracias, de verdad. Gracias.